El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que falta mucho por hacer en materia de seguridad y conseguir el propósito de vivir en paz y tranquilidad. Además aseguró que a pesar de esto hay una tendencia a la baja en los delitos del fuero federal. Recordemos que una de las cosas más criticadas en el gobierno de la Cuarta Transformación es la alta de la inseguridad en el país. Sin embargo el presidente detalló que la tendencia a la baja y la disminución tanto de homicidios dolosos, secuestro, robo a vehículos y robo en general es importante pues estos delitos siguen con las tendencias a la baja en su gobierno. También procurando el bienestar de todos y en particular de los más necesitados se ha garantizado la gobernabilidad y sigue siendo nuestra prioridad conseguir el anhelado propósito de vivir en paz, con tranquilidad. Al respecto puedo informar que desde el inicio de nuestro gobierno hasta la actualidad hemos reducido los delitos del fuero federal en 30%, ha disminuido y eso es lo que más nos ha costado. De todas maneras ya hay una tendencia a la baja, hay una disminución en homicidios dolosos del 5%, el secuestro se ha reducido en 44%, el robo de vehículo también en 40%, el robo en general en 24%. Falta mucho por hacer en esta impostergable y justa demanda popular, pero estamos seguros que seguiremos avanzando porque trabajamos todos los días, estamos unidos, hay profesionalismo, no se permite la corrupción ni la impunidad y lo más importante, estamos atendiendo las causas de la violencia en especial, las necesidades del pueblo y de los jóvenes para evitar que se vean obligados a tomar el camino de la delincuencia por falta de espacios educativos y laborales. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. El titular ejecutivo expresa que seguirán trabajando para detener la delincuencia en el país, después de que en las últimas semanas ha sido altamente criticado precisamente por su estrategia de abrazos no balazos. Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.